Muchas Muchas cosas te están diciendo de mí Pues lo que quieren es separarme de ti Sé que te dicen que no soy libre, que soy un malo Tengo un pasado, me gusta el fuego y la bebida Tú bien lo sabes, eso es mentira Nunca hagas caso cuando te hablen de mí Porque mi vida la he cambiado por ti Así es el mundo y hay gente mala que solo tratan de hacernos daño Soy tu cariño, tú eres de mi vida Pero apartar no, solo el Señor Por más que intenten separarnos Por más que busquen alejarnos Será difícil que lo logren Porque en mi amor está tu nombre Si algunas veces he mentido Y en muchas otras he bebido Quien en la vida no ha sufrido Por no ser correspondido Música Muchas cosas te están diciendo de mí Pues lo que quieren es separarme de ti Sé que te dicen que no soy libre, que soy un malo Tengo un pasado, me gusta el fuego y la bebida Tú bien lo sabes, eso es mentira Nunca hagas caso cuando te hablen de mí Porque mi vida la he cambiado por ti Así es el mundo Y hay gente mala que solo tratan de hacernos daño Soy tu cariño, tú eres de mi vida Pero apartar no, solo el Señor Por más que intenten separarnos Por más que busquen alejarnos Será difícil que lo logren Porque en mi amor está tu nombre Si algunas veces he mentido Y en muchas otras he bebido Quien en la vida no ha sufrido Por no ser correspondido 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 Gracias.